Antes de ir a la pausa, ministra en Nueva Zelanda se va en bicicleta, ¿sabe a dónde y a qué? ¡A dar a luz! Julianne Jender es ministra de la Mujer y es conocida también por su activismo ecológico. En Instagram publicó la imagen previo a su camino al hospital para tener a su bebito, que ahora ya sabemos, fue nene, fue niño. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.